Dado que es diciembre la temporada en la que hay un mayor flujo de personas en el primer cuadro de la ciudad, la autoridad indica que también se incrementa fuertemente el robo a comercios, que va desde el robo a hormiga hasta el robo a peatones. Por esto, la Secretaría de Seguridad Pública de KGM inició un nuevo operativo en el que el policía hace vigilancia vestido de civil. Hay grupos que están en apoyo, grupos de motociclistas, grupos que refuerzan las zonas. Son grupos que se crearon y refuerzan las zonas donde hay más incidencia. Al final de cuentas se mantienen con observadores. Muchas veces sabemos que el estar uniformado, el estar en una patrulla, pues es muy visible y pues el delincuente da la vuelta a la mamá. Entonces se mantiene en presencia con observadores, no de este personal. Su propósito es saber qué está pasando en Comercio. Aunque Rodolfo Enrique Segura, director operativo en el municipio, se reservó el número de elementos que se encuentran en este operativo, dijo que se tiene un resultado positivo con una disminución en el robo de hasta 20%. Sin embargo, será en enero 2024 cuando den a conocer las cifras oficiales. Además, dijo, se aumentó el número de elementos en las principales vialidades, por lo que hizo un llamado a la población a ser respetuosos de los señalamientos. Por cerrar de siempre, vienen las épocas más difíciles, 24, 25, a lo mejor 31, primero, y también los primeros días de enero, cerrando enero. Si se le hace un llamado a la población, al final de cuentas es por su bien, por su seguridad, a respetar y la educación vial también viene de casa. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.